Gracias. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, en el consejo de curso vamos a recordar las reglas de la sala. Apagar los micrófonos solamente cuando nosotros le avisemos. Encender la cámara. Usar audífonos con manos libres, si es que es posible. Identificarse con el nombre y apellido. Y el chat es para realizar preguntas o de repente también para contestar la respuesta. ¿Ya? Ahora, en el chat, a veces vemos, a veces no vemos. Entonces, por eso les pedimos la pizarrita para hoy día. Ya. Vamos a iniciar, chiquillos, con la revisión de las respuestas del formulario de la semana pasada. O sea, de la clase anterior. Es lo más correcto de decir. La clase anterior. Fer, ¿quién llegó? Tía Romy. Fernanda Berríos. Voy a buscar mi pizarra ya. Ya. Y le voy a dar el pase a la tía Carla porque la tía Carla va a hacerse cargo de esta parte. ¿Ya, niños? Todos súper atentos porque tiene que ver con las respuestas que ustedes mandaron del formulario. Si no mandaron respuestas, igual tienen que estar atentos porque es importante la información que vamos a mandar ahora. ¿Ya? Dale nomás, tía Carla. Ya, chiquillos. El formulario trataba de, les mostraban unas imágenes, ¿cierto? Tres láminas y ustedes tenían que crear una historia. ¿Ya? Estas son las historias que nosotros recopilamos dentro de todas las respuestas. Tenemos dos. Había una vez una abejita que estaba comiendo polen y después llegó otra abejita a acompañar a las demás abejas a comer polen. Y después fueron a fabricar miel y el niño les dio un lugar a todas las abejas para que vivieran felices por siempre y así seguir fabricando su miel. En fin. Su rica miel, perdón. La otra historia que también rescatamos fue que dice, había una vez unas abejitas que iban a recolectar polen para la abeja reina y para comer. Hicieron cubos de polen y después una señora abrió su colmena y le quitó toda la miel para comérsela y colorín colorado este cuento se ha acabado. Para hacer, para por, pasa por un zapatito roto y mañana les cuento otro. Estas son las dos historias que rescatamos dentro de todas las historias que habían y los que nos contestaron los formularios. Ahora, vamos a ver. Para contar una historia debemos saber qué. Debemos recordar el inicio, ¿cierto? Recordemos qué aspectos son importantes del inicio de una historia. ¿Alguien recuerda qué debemos mencionar en el inicio de un cuento? El mate tiene la mano arriba. Y el Wilkendi. El mate primero. Tía, ¿podemos retroceder un poquito para que no se vea la respuesta? El cuadrito de abajo. Ahí. Muchas gracias. En el inicio significa que tú tienes que, que tienes que decir, había una vez. Ya, muy bien. Así comenzamos. A ver que estaban haciendo miel de abeja. Ya, muy bien. En el inicio. Ya, en el inicio nosotros comenzamos a contar la historia, ¿cierto? ¿Qué elementos tengo que mencionar en el inicio? ¿A quiénes tengo que mencionar? Sí, hola. Eduardo. Eduardo tiene también la manito arriba. A los personajes. A los personajes. Muy bien, ¿cierto? Tenemos que contar y tenemos que mencionar a los personajes que van a ser partícipes de nuestra historia. Eso es lo importante en el inicio. Nosotros en las dos historias anteriores vimos que contaban que se iban a tratar de unas abejitas. Y con solo leer las primeras palabras sabíamos de que se iba a tratar el cuento, ¿cierto? La historia. Sigamos, tía. Entonces, también recordemos que va, aparte de los personajes, el ambiente, el lugar, el tiempo donde va a estar la historia. ¿Qué sigue en el desarrollo? ¿Qué vamos a contar en el desarrollo de la historia? Hay algo muy importante. ¿Nahim? Oye, ahí sí. El conflicto. El conflicto. Muy bien. El problema que van a resolver nuestros personajes. ¿Qué vamos a contar? Wilkendi. ¿Fue Wilkendi? Tu cámara prensa y apaga el micrófono. Sí. Entonces, como nos decía el Nahim, el conflicto. Saber qué problema van a resolver nuestros personajes. Amor, vaya. Sigamos nomás, tía. Sí, amor, vaya. Si necesitan niños, vayan nomás. Ya. No es necesario que nos pregunten. Eso, se reintegran en silencio. Entonces, decíamos que contaban las aventuras y el conflicto, el problema en el que tienen que resolver y se meten los personajes. Muy bien, Nahim. Y para finalizar, ¿qué contábamos en el final o en el desenlace? ¿Qué era lo importante? Manitos arriba. La Susana tiene la manito arriba. Ya, tía. ¿Qué era importante del final? En el final es donde ya desarrollan el cuento. ¿Ya? Algo pasa con el conflicto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el conflicto? Se soluciona. Se soluciona. Muy bien, Susana. Se resuelve. Se explica cómo se soluciona el conflicto y cómo lo resuelven los personajes. Muy bien. Démosle, tía. Hay algo muy importante que el Mati nos mencionó sobre cómo iniciar la historia. Cómo iniciar, qué palabras debo ocupar para comenzar una historia. Y nos decía, había una vez. Hay varias opciones para poder iniciar una historia. Tenemos hace varios años. Había una vez, en un lugar muy lejano, en un país lejano, vivía una vez. Estas son las oraciones o palabras que podemos utilizar para iniciar una historia. Para comenzar a contar de qué se va a tratar en los personajes y todos los aspectos importantes del inicio de la historia. ¿Cierto? En el desarrollo también es importante utilizar palabras claves, palabras que nos indiquen que vamos a continuar con la siguiente parte del cuento. De repente, nos sirve. De pronto, inesperadamente, al poco tiempo, sin darse cuenta. Son palabras que nos ayudan a identificar que en esta parte, en este momento, va a iniciar el conflicto. Porque en el desarrollo es donde se presenta el conflicto del cuento o de la historia. Y finalmente, ¿cierto? Vamos hacia el final y ahí podemos utilizar las palabras que casi siempre utilizamos en finalmente. Al final, colorín colorado, ¿cierto? Una de nuestras historias tenía aquí el colorín colorado y pasó por un zapatito roto. Y, ¿cierto? Podemos utilizar esas palabras. Por ejemplo, en esta historia. Aquí tenemos, están sacando el polen, están creando la miel y al final le roban la miel. ¿Qué nos falta? ¿Quién me puede decir? ¿Qué nos falta en esta descripción, en esta historia tan breve y cortita? Dentro de las cosas que ya hemos mencionado. ¿Qué nos falta en esta historia tan breve y corta arriba? ¿Él? Matías. Ya, Mati, a ver. Matías, podemos agregarle que cuando una señora le roba la miel, las abejas se van y traen otro polen y hacen otra colmena. Ya, muy bien. Ahí diste otro final, otro desenlace de la historia, ¿cierto? ¿Cómo también podemos mejorar esta historia? ¿Qué podemos agregarle para que nosotros digamos que esta es una historia, un cuento? Por ejemplo, en el inicio, están sacando el polen. ¿Qué nos faltaría agregar? ¿Vicente? Sí, a los personajes. Ya, los personajes nos faltan. ¿Y cómo podemos iniciar la historia dentro de las palabras que recuerdas que nos servían para iniciar una historia? Había una vez. Había una vez, unas abejas que estaban sacando el polen. Muy bien, ahí tenemos un inicio. Érase una vez. Ya, muy bien, ahí podemos iniciar de otra forma la historia para poder tener un inicio más completo con los personajes y lo que va a pasar. En el desarrollo dice, están creando la miel. ¿Cómo podemos mejorar esa frase para que sea parte de una historia? Carolina, a ver. Caro. Sí, está intentando escuchar el micrófono. Ahí. Ya, Caro. ¿Qué palabras agregarías tú o cómo mejorarías esta descripción que dice, están creando la miel para el desarrollo, para la continuación de la historia? Está sacando el polen. Ya, están sacando el polen. ¿Alguien tiene alguna idea que pueda mejorar esta frase? El Roger, por ejemplo, yo sé que es bueno para crear una historia. Se me quedo pegado, justo, justo. Sí. ¿Y el Eduardo o el Naim? ¿El Eduardo tiene la manito arriba? No. La manito. No, ni uno ha levantado la mano en realidad. Ya, Eduardo. ¿Qué me parece? No, parece que está difícil. Ahí el Nicolás. Ya, Eduardo. Primero el Eduardo y el Nicolás nos va a arreglar el final, ¿ya? Ya, Eduardo. ¿Cómo podrías mejorar tú la historia en el desarrollo? ¿De qué se está buggeando? Fueron a por miel. Ya, fueron a por miel. Recordemos que aquí va el conflicto. Agreguemos un conflicto. ¿Qué les podría pasar cuando van a buscar miel? Se encuentran como muchas de ellas. Ya, se encuentran que hay muchas ovejas y que no pueden sacar la miel. Muy bien. ¿Ya, Nico? Terminemos. Agreguemos un final. Al final le roban la miel. Al final le roban la miel después de haber trabajado tanto y no lograron recopilar todo lo que necesitaban. Muy bien, Nico. Ya, tía, sigamos. Aquí tenemos una historia que ya está completa, que tiene todas sus partes. Es breve, pero nos sirve para identificar los elementos de cada una de las partes. Voy a pedir que alguien me lea. Sí, tía, porque los veo medio distraídos. ¿El Yacid me podrá leer? Ya, ya, sí. Me gusta esa participación. ¿La quién? La Isi. Ya, entonces primero el Yacid y finaliza la Isi. Y así las hacemos participar. Ya, Yacid, te escuchamos. ¿Hasta dónde, Leo? Hasta derrumbó. Hasta derrumbó. Y se derrumbó. Y ahí, ¿sí? Ya, Yacid. Finalmente, un niño les dio un hogar a todas las abejas para que vivieran felices por sembrar. Así, seguir fabricando su rica miel. Muy bien, muchas gracias. Aquí podemos identificar todos los elementos del inicio, del desarrollo y del final de la historia, ¿cierto? Aquí tenemos en el inicio que nos cuentan de que hay una abejita y después llega otra, mencionan los personajes, ¿cierto? También después tenemos en el desarrollo el conflicto, que al recolectar tan tan bien se les colapsó la colmena y se les derrumbó. Y en el final llega un niño que las ayuda y les soluciona el conflicto y les da otro hogar para fabricar su miel. Aquí podemos identificar todos los aspectos importantes de la creación de un texto, de una historia. Ya, chiquillos. Sigamos nomás, tía. Ya. Muy bien. Niños, hoy día vamos a ver la memoria de trabajo. La memoria de trabajo no es la típica memoria de cuando nosotros aprendemos algo y lo guardamos, sino que es una memoria que nosotros utilizamos y la usamos para procesar la información que ya tenemos guardada. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio súper corto de dos minutos. Su pizarra en mano y dos minutos solamente para hacer el siguiente ejercicio. ¿Puedes nombrar un animal con cada letra de tu nombre? En mi caso, yo puse mi nombre, Romina, la R puse ratón, la O puse orangután, la M puse mono, la I puse iguana, la N puse nutria y la A puse águila. ¿Ya? Entonces, todos listos y dispuestos, tienen solo dos minutos, tres, ya. Tres minutos para hacer esto. Sofí, ¿no tienes una hojita? ¿Puedes conseguir una hoja para hacerlo? ¿Y haces en la pizarra? Lo pueden hacer en la pizarra, lo pueden hacer en una hoja, lo pueden escribir en el chat también, pero no, o sea, escriban todo el mensaje completo y después lo mandan, para que no estén escribiendo un mensaje por cada letra. Ok, tía. Ya chicos, dos minutos, a la una veinti... Tres minutos les di, a la una veintiocho, según mi reloj, estaríamos listos. ¿Y ya cómo hay que hacerlo? Así, como está en la pantalla, Nico. Por ejemplo, un animal con N, un animal con I, después, ya, con todas las letras de tu nombre. Fíjate que acá, con Romina, yo escribí estos animales de acá. ¿Se fijan? Para que se te haga más fácil, escríbelo igual que la tía Romina, el nombre hacia abajo. Y ahí vas letra por letra identificando un animal. Ya terminé. ¿Quién terminó? El Simón. El Simón. Es que tu nombre es cortito, Simón. Ya, Simón, lee. ¿Qué pusiste? Ese de salmón. Ya. Ya. Iguana. Ya. Sigue, sigue. Mono. Ya. O, de oso. Bien. ¿Y la N? Nutria. De nutria. Muy bien, Simón, lo hiciste muy bien. Bien. ¿Ya? ¿Quién más terminó? Yo lo mandé por el chat, tía. Ya. A ver, ¿qué puso la tía Sarita? Ah, también es corto. Ay, sí, muy bien, tía. Puso sapo, águila, rinoceronte y antílope. Muy bien, tía Sarita. A ver, yo también me voy a hacer uno. Yo también terminé el mío. Ya. Tengo goala, ardilla, ratón, loro y alce. Muy bien. Qué lindo, todos esos animales. El Claudio también lo hizo. ¿Qué es Claudio? A ver, vamos a leer tú. Dice, canguro, león, águila, unicornio, delfín, iguana, oso. Claudio. Muy bien, Claudio. Muy bien. Ingenioso, unicornio. No se complicó la vida con Lau. No parece. No, no se complicó para nada. Muy bien. No se complica en la vida. O sea, si sale repetido, sale repetido. No, no hay problema. Vamos a ver, ¿quién más terminó? Es un juego. ¿El Vicente Martínez, tía? Ya, Vicente. Léenos tu nombre. Vicente. B de vaca. I de iguana. C de caballo. E de elefante. I de nutria. C de toro. E de escorpión. Muy bien, Vicente. Muy bien. Muy bien. Ya terminé. Ya, ¿quién? Ya, Sofí. La S de sapo. La O de oso. La F de la foca. La I de la iguana. Y la A, la águila. Muy bien. Muy bien, Sofí. El Roger está con la manita arriba. La R de rana, la O de oso, la G de gato, la E de elefante y la R de raya. Muy bien. Muy bien, excelente. Al Wilkendi le va a costar un poco. Sí, está difícil. Wilkendi sí. Wilkendi, te paso un... te soplo una. Ah, ok. Con doble B. Sí. Con doble B. Espérate. Se me olvidó. Se llama Wallaby. Se puede escribir con U o con doble B. Y es un animal que vive en Australia. Wallaby. ¿Ese? Wallaby. Wallaby. Rocco. Ah, no. Mira, la tía Arlén terminó. Puso salmón, iguana. Ah, no. Ese fue el Simón. Ese es el Simón. Ese es el Simón. Arriba. Espérate. Oh, es que se va a pasar Wallaby. Wallaby con L. Con L Wilkendi. Ahí está. Ardilla, rinoceronte, león, escarabajo, tortuga, topo y erizo. Muy bien. ¿Qué animal puede ser con D? Delfín. Le hacen así como, ah, a ver. Sí, pues. Delfín. ¿Cuál otro hay? Sí, hay dinosaurio. No vale como animal. ¿Puedo decir el mío, tía? Dinosaurio, también dinosaurio. ¿Cuál vale? Ya. ¿Puedo decir el mío? Un unicornio. ¿Cómo no? Díale. 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 Ardilla, león, elefante, jirafa, armadillo, nutria, delfín, rana y águila. Muy bien, Díale. Qué largo tu nombre. La Carolina está lista también. ¿Qué largo? S de cisne. A de atún. R de rana. L de... Y de iguana. N de nutria. A de... A de... Araña. Muy bien, araña. ¿Qué pusiste en la O? ¿Que no te escuché? Oso. Oso. Ah, mira. Muy bien. Sí. Voy a anotar al Ezequiel. Que no lo había anotado. ¿De dónde ha llegado tarde? El Ezequiel Núñez. Ya, después si me falta algún niño me avisan, ¿ya? El Ezequiel puso. Elefante, zorro, koala, iguana y lemur. Muy bien. Vaso, Lisi. Ya, Lisi. El Lain también estaba listo, por si acaso. Ya. Ya. Y de iguana. C de sapo. I de insecto. D de elefante. O de oveja. R de rara. A de araña. Muy bien. Ya. ¿Y el último era? Naim. Ya, Naim. Y ahí se pasamos a la otra actividad, chiquillo. N de nutria. A de águila. I de iguana. M de murciélago. Muy bien, murciélago. Excelente. Chiquillos, se pasaron. Se dieron cuenta que con este ejercicio nosotros como que echamos a andar un poco nuestra memoria porque hubo que recordar animales. Y de repente la Isidora dijo, ah, del fin, pues verdad. No es que no lo supiera, solo que no lo recordaba, ¿ya? Y para eso hacemos estas actividades, para recordar. Entonces, ahora, chiquillos, miren, vamos a jugar. Miren mis letras lindas, cómo se mueven mis letras, porque vamos a jugar. Ya, ya terminé. Ya. Pero me las tienen que decir después, si es que nos queda tiempo, ¿ya? Porque ahora quiero que juguemos, Pú. Y vamos a jugar hoy día al Memorice. Vamos a jugar a un Memorice. ¿Quién ha visto Dragon Ball alguna vez? Yo. 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 Tía, yo. Yo, Dragon Ball superhéroe. Mi mamá. Ya. A mí me gusta la película Dragon Ball Super, Super Broly. Ah, con Broly, sí. Ya. Entonces, ahora yo les traigo personajes de Dragon Ball. Hola, tía. Mi internet está súper malo. Sí, Varek. Deja la cámara apagada, ¿ya? Para que te funcione bien. Ya. Chiquillos. Va a partir el Eduardo y se prepara el Naim. ¿Ya? ¿Ya estoy listo? Ya, Eduardo. Dos números. Nueve. Nueve. Dieciséis. Nueve y dieciséis. Espérame. No. Vayan todos mirando, chiquillos, para que... Voy a achicar esto para que no me moleste. Ya. Vayan observando, chiquillos. Ya. Naim. Dos números. Uno. Uno y dos. No. No era. Caro, Puebla. Después de la Caro, Simón. Uno. ¿Y más? Ya, Carito, otro. Cuatro. No. Es Mr. Satán. Mr. Satán. Ya, Simón. Después del Simón, mira el mío. Yo también conozco. ¿Qué? Simón. Simón. El micrófono, Simón. No. Uno y veinte. Uno y veinte. Uno y veinte. Así de rápido. No, mira, era un troncabezón. No. Otro ya. Te toca, Nico. ¿A mi tía? Sí, por Nicolás Vázquez. Uno. El uno. Y el diez. Y el diez. No. ¿Quién va a ser el primero? Ya, Wilkendi. Hay que probar otros números y seguimos repitiendo. El uno no vamos a buscar, a encontrar nunca. Ya, Wilkendi. Ya. Ya, Wilkendi. Ya, Wilkendi. ¿Está o no está, Wilkendi? No está. No está. Ya te vas, Anita, tú. No, le tiene que haber caído. Yo, el trece y el veintiséis. El trece y el veintiséis. No, mira, pero salió un par. Pero no me acuerdo en cuál era. Yo tampoco. Ya, la Susana y Panasque. Ya, tía. Ya, Susana. El seis. El seis. El treinta y dos. El seis y el treinta y dos. No, pero acá va a salir otro par. Otro par. Ahora sé cuál es. Ya, la tía Ale. La tía Ale. Y sí, todavía no te dan la palabra. Apaga tu micrófono. La polet. Ya, tía Ale. ¿Hay una polet? La polet. Sí. Sí. Ah, aquí tengo que anotarla porque no la tenía. Ya. Sí, la polet. No la. Ya, Yan Quinao. Ya. Yan Quinao. El dieciséis. El dieciséis y el veintiséis. ¿Y ella quién es? La polet. ¿Ya me lo dijo? Sí, sí, la polet. Sí, la polet. Estaba atenta. Estaba atenta. Un aplauso. Estaba atenta. Ya, Yacid, te toca. Después del Yacid viene el Andieli. Ya, Yacid. Tírate dos números. Van a participar todos, Rodolfo, no te preocupes, que los tengo todos aquí en una lista. Para eso anote sus nombres. Ya, ¿está por ahí el Yacid o se nos fue? Yacid, parece que se le fue a internet. Y no está. Se nos fue. No, no está. Andieli. El seis y el uno. El seis. Y el uno. No, pero casi. Estaban cerca. Y el mismo, pero en distinta posición. Y fácil. Ya, Rodolfo. Y también está la Alanis, no sé si la noto. No, no la había notado. El veinticinco. ¿Cuánto? Treinta y dos, hijo. No escuchó. El primero, Rodolfo, de nuevo. El veinte y el treinta y dos. El veinte y el treinta y dos. Veinte y treinta y dos. No. No, no era. Claudio Piñeira. A ver si nos escucha. Estaba con audífonos. Ya, Claudio. No, vamos con el quince y el treinta y dos, tía. El quince y el treinta y dos. Pero es el timón. Pero es el timón. Fue el Claudio. Ah, pero no seas tramposo. No es tu turno aún. Ya, entonces si no está el Claudio, la Isis. Isidora. El veinte y el uno. El veinte y el. Ah, parece que cambió. Va a cambiar, va a cambiar el número. Ah, ya. Otro que ya no hayamos descubierto. A ver, estos números que todavía no dan vuelta. El nueve y el treinta y dos. El nueve y el treinta y dos. No. Vayan recordándolos en las cartas que salen, chiquillos, para que después puedan hacer el par. Roger, tu turno. Ya. Ya, Roger. Y apáguela nomás, hijo. El Claudio está preguntando si puede apagar un ratito la cámara. Sí, apáguela nomás, hijo, porque yo no lo estoy viendo en este minuto. Ya, Roger, el trece, ¿y cuál más? Y treinta y dos. Excelente, Roger. Estabas atento y concentrado. Muy bien. Ya. El Vicente Martínez. El veinte. El veinte. Y el uno. Y el uno. No. Veinte y el uno. Le gustan esos números, parece. ¿Sí? Sí. Ya. Matías Espinosa. Ya, tía. Ya, mi amor, dime dos números. El diez. El diez. Uno. Y el siete. Y el siete. Eso creo yo. Y el siete. No, mira, era un Goku y un Picoro. Ya. La Fernanda. Ya, tía. Ya, Tía. El dieciocho y el treinta. El dieciocho y el treinta. No. Sí. Era un Chaos y un Goku. El Chaos recién salió. Recuerdenlo. Ya, Ezequiel. Dos. ¿El dos? No, veintidós. Ah, el veintidós. Ya. Ya. Veintiocho. De nuevo no te escuché. Veintiocho. Veintiocho. El veintiocho. No. Ese tenía colita. Ya. Polet. Ya. El dos y el diez. El dos. Y el diez. No. Anótenlo. Anótenlo, chiquillos. Alanis. 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 El nueve. Y el siete. Entonces, el nueve sí. El nueve y el siete. Ay, no. Casi. Pero no. Ya. Esos son todos los que tengo registrados. ¿Me faltó alguno? Parece que no. Volvemos con el Eduardo. Ya, Eduardo. El Wilkendi que volvió. Puede ser. ¿Volvió? Wilkendi, te toca. Ya, Wilkendi, te toca. Están conversando de cualquier otra cosa en el chat. ¿Será necesario que lo elimine? Que lo bloquealo, tía. Bloquealo, Carla. Sí, bloquealo nomás, tía. Porque sí pueden responder por micrófono. Ya. Ya. ¿El Wilkendi dijo? No. Wilkendi, estás. Estás por ahí. Wilkendi. Ya, no responde. Ya. La tía Ale dijo número, ¿no? No, no está. El Wilkendi está conectado, pero no está ni con audífono, ni con micrófono, ni con cámara. Ah, perfecto. Ya, tía, yo quiero el 11 y el 20. El 11. Uh, mira. Uh, ya se donde está. Cámbialo, cámbialo, cámbialo. El 11 y el 20. Vamos abajo. Ya. Eduardo Morales, ¿está ahí por ahí? Sí. Ahí está. Ya, Eduardito, dime dos números. El 17 y el 20. El 17 y el. El 20. El 20, dijo. ¡Sí! ¡Bien! Eduardo, muy bien. Naim, tu turno. Ya, tía. El 1 y el 11. El 1 y el 11. ¡No! Casi. Ya salió el parcito del 11. Fé. Carolina Puebla. No me acuerdo. El 11 y el 7. El 11 y el 7. ¡No, Caro! ¡No, Caro! Simón. Simón. 11, 9. ¿11? ¿Sí? ¡Sí! Simón, hasta que te salió muy bien. Nico. El 5 y el 22. El 5 y el 22. El 5 y el 22. ¡No! ¡Ya tía Fran! Espérate, la tía Fran ahora. Que también es niña. No ha puesto tanta atención, la verdad. Ya, no importa. Pírate dos números y así vamos destapando las tarjetas también y vamos viendo qué hay. El 25. El 25. Y el 23. Y el 23. ¡No tía! Pero apareció una. ¡No, chicas, ¿dónde está? ¡No, chicas, ¿dónde está? ¡Hay uno! ¡Ya! ¡Aguántenlo por ahí! ¡La Susana y Panaque! ¡Ya, Susana! A ver si los vistes tú. ¿El 23? ¿El 23? ¡El 19! ¡No! ¡Estaba cerquita, estaba cerquita! ¡Casi, casi, casi! ¡Yacid! ¡Ya, Yacid! ¡Tu turno! ¡Ya, creo que sé otra! ¡El Yacid! ¡Le toca el Yacid! ¡Calma, calma! ¡Quedan hartas tarjetas todavía! ¡Ya, Yacid, tu turno! ¡Cuánto es el papel! ¡Claudio, apaga tu micrófono! ¿Está el Yacid o no? ¡No, pero tenemos al Claudio ahora! ¡Puede ser el Claudio! ¡Puede ser el Claudio! ¡Puede ser el Claudio! ¡Puede ser el Claudio! ¡Ya que al Claudio le toca después! ¡Landieli! ¡Y el 22 y el 6! ¡El 22 y el 6! ¡Con esa seguridad! ¡Muy bien, Andieli! ¡Muy bien! ¡Puede ser el Claudio! ¡Sí, estaba atenta! ¡Ya, Rodolfo! ¡Tu turno! ¡Y se prepara Claudio! ¡Rodolfo primero! ¡Después el Claudio! ¡Ya, Rodolfo! ¡Ya, Rodolfo! ¡Ya, Rodolfo! ¡Rodolfo, tu micrófono! ¡Rodolfo, Rodolfo! ¡El 31! ¡El 31! ¡El 31! ¡Y! ¡No sé dónde está! ¡Rodolfo, Rodolfo! ¡El 21! ¡Y el 1, dijo! ¡El 21! ¡El 21! ¡Eso 21! ¡No! ¡Pero un minuto! ¡Ah, me decí otro! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Claudio, Piñeida! ¡Te toca, Claudio! ¡Claudio, te toca! ¡Tía, yo sé una! ¡Activa tu micrófono! ¡Mati, espérate, Mati, que le toca al Claudio! ¡Ya, Claudio! ¡Ya! ¡El 19 y el 23! ¡El 19 y el 23! ¡No! ¡No, está cerca! ¡Está cerca, cerca! ¡Pero no! ¡Ya! ¿Quién era ese? ¡El Varec está levantando la manito, tía! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tenía estado el Varec! ¡Ya, Varec! ¡Tía! ¡El 1 y el 21! ¡El 1 y el 21! ¡Sí! ¡Está atento! ¡Muy bien! ¡El Varec entra para anotar! ¡Ya! ¡La Isi Sotibáñez! ¡Qué Isi Dora! ¡Ya Isi! ¡Ya! ¡No está la Isi! ¡Se fue la Isi! ¡Sí! ¡El Roger! ¡No tiene que ir a volver! ¡Ah, volví! ¡Ah, volviste! ¡Es que hay que dejar a mi carita afuera! ¡Ya! ¡Ya Isi! ¡Dos números! ¡El 4 y el 30! ¡El 4 y el 30! ¿Estáis seguras? ¡4 y 30! ¿4 y 30? ¿Estáis seguras? ¡31! ¡Como bien, tía! ¡Como bien! ¡No! ¡Ya! ¡A ver! ¡A ver! ¡La tía Carla! ¿Dijo el número, no? ¡No! ¿No ha participado? ¡Ya tía Carla participó! ¡El 4! ¡El 4! ¡Y! ¡Voy a acertar! ¡25! ¡El 25! ¡Muy bien, tía! ¡Ya! ¡Le toca al Vicente! ¡No! ¡Al Roger! ¡Royer! ¿Está el Roger? ¡Sigue pegado! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Prendí el micrófono! ¡Ya Roger! ¡Ah! ¡2 y 31! ¡2 y 31! ¡2 y 31! ¡Bien! ¡Matías! ¡Seguridad! ¡Ya Mati! ¡Ya tía! ¡El 23 y el 25! ¡El 23 y el 25! ¡No! ¡El 23 ya salió! ¡Ah! ¡Ya salió tía! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Elige un número primero! ¡Y ahí a lo mejor te vas a acordar! ¿Cómo? ¡El 12! ¡El 15 tía! ¡El 15! ¡A lo mejor el mamá también quiere jugar! ¡El 15! ¿Cuál más? ¿Y el 30? ¡No! ¡No era! ¡Uy! ¡Ya salió el 30! La pareja aparece si no me equivoco. ¡A ver! ¡Fernanda Berríos! ¡Ya tía! ¿El 29? ¿El 29? ¡Uy! ¡Este no había salido antes! ¡Este no había salido antes! ¡Y el 12! ¡Y el 12! ¡No! ¡Sí! ¡Uy! 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 Pero ninguno de los dos los habían dado vuelta tía. ¡No! ¡Ninguno de los dos! ¡Ya se que él! ¡Tu turno! ¿Ocho tía? ¡Yo tía! ¡No! ¿El Ezequiel? ¡Tía! ¡Pérame! ¿Sabís que la Sofía no la tengo anotada? ¡La Sofía no me ha dicho ninguno! ¡Ya! ¿Está por ahí el Ezequiel? ¿Lo dijo, no? Sí, ahí está el Ezequiel y de ahí viene la Sofía. ¡Sí! ¿El 28? ¡El 28 y el 5! ¡El 28 y el 5! ¡Muy bien! ¡Ezequiel, muy bien! ¡Ya Sofía! ¿Por qué no avisaste antes, Sofía? ¡Ya Sofía! ¿El 19 y el 19 y el 19 y? Así que recién nomás te incorporaste, ¿eh? ¡Otra Sofía! ¡Dime dos números más! ¡No, no! Sofía, deme dos números más. ¡La 3! ¿Qué tenés? ¿El 3? ¿Qué tenés? Sí, ¿qué tenés? Y la 29. ¡Y la 29! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Tía Arlés, tú no me has dicho ni un número! No, ya, yo voy a decir el 8. El 8. Y el 24. ¿Y el 24? ¡No! ¡No! Pero diste vuelta el 24, que nadie lo había dicho, y el 8 tampoco. Ya encontré un par. Sí, yo también. Yo encontré dos. Ya. Yo encontré dos. ¿A quién le toca? ¡El 3, 2! ¡Edwardo! ¡Edwardo! Nos queda poquito. Ya. Dos números. Yo sé, una... 19 y el 24. 19 y el 24. ¡No! ¡No! ¡Ya chicos, vayan tirando números, porque nos quedan dos minutos! ¿El Wilkendi parece el hijo? Ahí está. Digan nomás. ¡Ya Wilkendi, vamos! ¡Apura, apura! El 7 dijo el de Wilkendi. ¿7 igual más? Y el 27. Y el 27. ¡No! ¡Rápido, rápido, que queda poquito! Ya. Ya, ya. 10, 20, ya. 19 y 8. 19 y 8. Muy bien, había otro par. 7 y 12. Yo el 10, 20 y 12. ¿Y el 10, 20 y 12? ¡Ya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya 14 y 15 dijeron por ahí 14 y 15 14 y 15 27 y 30 El último ¡Felicidades! ¡Bien! Lo hicieron súper bien Se basaron Ya, terminamos el juego Chiquillos Terminamos el juego Y terminamos la clase Les recuerdo Ay, no me equivoqué Recuerden que todas las dudas Pueden hacerlas llegar a mi correo Y también en el chat de la escuela Yo estoy los días lunes a las 2 de la tarde Así que cualquier duda que tengan Con los formularios O no sé, o cualquier duda que tengan Me escriben Y lo otro que les tengo que decir Que el formulario se los voy a mandar mañana Chiquillos, si no han participado Es la oportunidad de participar Porque vamos a hacer Una pregunta parecida A las que vieron hoy día acá ¿Ya? Así que las preguntas se hacen llegar Al WhatsApp de los papás Así que cuando llegue mañana El formulario Ustedes les piden los celulares Y lo contestan rapidito Y los mandan Tienen plazo hasta la otra semana ¿Ya? ¿Les gustaron las actividades? Sí, 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 sí Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho Bueno, yo me alegro mucho Chiquillos Acuérdense de lavar bien sus manitos Usar mascarilla No salir de la casa ¿Ya? Eso Sigamos cuidándonos Para que nos podamos ver pronto ¿Ya? Chiquillos Estoy lista Y me tengo que ir Raúl de veloz Porque tengo Chao 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 Que estén bien Chao